pues nos escapamos de la casa me están llorando los ojos vean por allá va la familia nos venimos todos menos jesús se quedó así es que a pasearse dicho vamos a escalar vean estas ruinas que sería quien sabe a la mejor una mina hay hay que encerrar a maiko no no aquí no un tractor pero está un contener contenedor vean los cables este carrete guau vean el alambrado tan grueso puras ruinas de que era no se sabe oh esta es una vía de tren oh no esta era como que trabajaba algo era una mina de algo bueno no les puedo contar la historia, no se solamente se que andamos aqui caminando o o ch 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 chü truen dice vean vean es cao tampoco es cao en tira es cao? si claro si que hayanarali? piedra piedra oh oh siento ceramina de carbón acá vean como están de viejitos ya y ves como están ya bien viejitos así quedaron vean carbón se quedó aquí y se subía ya ajá vámonos vean estas quedaron todavía aquí las las vías no, no lo agarres no, ni creo que la puedas cargar no, eso es puro fierro la puedes rodar pero no creo que la no, pero no, no tienes no tienes por qué mira que hay que es aquello que está ahí a los molinos con los que molían la piedra ese es como un molino con el que molían el carbón creo yo no, yo siempre creo yo no hay baño allá la mejor en el otro tengo que mirar y no se me tiene que enfriar el trasero no, no, no lo agarres no, no lo agarres no, no, no lo agarres no, no lo agarres allá en la calle mira vean qué grandes las piedras de carbón sí, estamos en una excavación de carbón vean y por ahí ya está oh, qué bonito vean sí, era mina un tour ok vamos a un tour de una mina de carbón eso es lo que era ahora sí ya sabemos sí y aquellos son molinos de la mina ahora sí sabemos que eran de carbón ok por ahí ya está la familia me van dejando vean las vías por dónde pasaban ajá ahí entraban para adentro a los túneles de las minas no esta es la entrada a los túneles así sí, mira ve por allá por allá enfrente vas a ver esta es una está caliente sí, es una mina vean no sabe por allá adentro sí, verdad está caliente por ahí ya no vamos a poder ver solamente por acá a ver cómo los meteré por ahí no y sí que se ve la la vía que pasaba por ahí abajo vean no puedo ponerles bien más que ahí ya todo esto está cerrado para que no se metan por ahí mucha humedad sí, pero están están así para abajo y sabes que allá donde fuimos a danzar ahí todavía hay mineros sí sí ¿verdad? tiene la nueva yo que tú voy a mirar ahí debajo de esas casitas no, por allá han de tener baño porque ahí decía baño para acá arriba no yo creo que han de estar acá pero para acá la mejor aquí dice no parking no vean por aquí sí se puede ver cómo estaba la entrada de la mina vean ya hubieran ido a ver si hay baño no hay baño no hay baño no hay mano no hay no hay aquí no se puede no me da miedo no hay nada ¿quién se cayó? Evelyn Evelyn no 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 porque puede haber cámaras por ahí no no O No encuentro un baño Así es que me voy a orinar por ahí Vámonos Vean Cómo se ve de bonito todo Vámonos Tú sí puedes Tú sí puedes No, cómo los trabajaban Mucha fuerza Vámonos 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 No hay agua, peor. 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 por eso es bueno otra vez que se repita hay no está más chiquita quieras o allá la pista la pista de acá se ve bien bonita para allá vean la subida vean para allá lo malo que cuando lo ven vean como se ven esos reguiletes hasta allá vean que bonito se ve qué hermosura viste los reguiletes los reguiletes que se ven hasta allá aquí pega más el frío sí ¿estás agarrando energía? acuátate no está mojado se siente bueno ¿cuántos más bajas? se siente bueno se siente bien rico ¿se siente bueno? ¿se siente bueno? sí y nada más allá donde fuimos con mamá sentía caer si me señalaron la pierna no pero aquí vibra vibra el cuerpo porque está agarrando energía ya se vibra de otra manera en serio hazlo ¿qué te huele? vitamina D no sí quédate tus ojos duelen tus ojos necesitan vitamina D ok tápate con el gorro holy water así déjala que se relaje que agarre energía aquí está mi energía ahora siente cómo se siente el cuerpo estoy caliente frío ¿cómo sientes? frío no ¿cómo sientes tu cuerpo? has de sentir algo ya estoy escuchando hermano creo que estás rojando en el rato ¿qué van a terminar en el rato hermano como sentiste déjame ver let me see let me see esto es la que tienes esa muerde eso no es muy bien voy a ponerla él dijo que va a tomar eso no se mueren hermano son de acá se ve que la vinieron a tirar la vinieron a tirar oh man oh man look at the field like this in my hat that's a smith you want it that's a smith what if there's more turtles now you gotta wash your hands because they got they got bad fucking yeah I'm not bad I'm not bad I'm not bad I'm not bad oh man this will be more a manipulated here and ¡Suscríbete! 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 Este hay que tocarle Pero ahí no meto mi boca Este Otros tambores Este no sé Más tambores ¿Y estos qué serían? Oh, las maracas Oh, este hace algo, vean Ok, hace un sonido Y este Y aquí están otros tambores Pues si, tuviera más Haría una buena música Pero bueno, no tengo Allá los niños también se fueron a columpiar ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ah! No quiero verlo. No, esta no, esta no, esta es lo mejor. Esta sí dolió. Pero no me dolió. Entonces en este. ¿Quieres chocolatito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!